A tiempo despertó la selección sub-20 de Guatemala en el premundial de la CONCACAF para derrotar 5 a 1 a Haití. En la última jornada del Grupo C, tomar el segundo boleto como mejor tercer lugar de la contienda, pero ahora asoma en el horizonte la selección de los Estados Unidos en León. El próximo martes, desde las 3 de la tarde, Guatemala juega por el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA Chile 2025. Ni más ni menos que contra el gigante del área, al menos en categoría juvenil, es la selección de los Estados Unidos quizá el mejor equipo en este campeonato sub-20 de la CONCACAF. En el estadio Sergio León Chávez, acá en Irapuato, el equipo de Cabrera, pues entró con el pie en el acelerador, no solamente con una presión alta, cambió de cierta forma el sistema de juego, al menos en relación al equipo que enfrentó a México el miércoles, justamente acá. Y ahora, con algunos cambios, el ingreso de Marvin Ávila y un Holger Escobar que ha llegado inspirado. El hombre de la MLS, el New England Revolution, ha marcado tres goles, uno de ellos por la vía del penal, y los otros dos de tremenda manufactura para encaminar, antes de la etapa complementaria, en la etapa inicial, un cuatro tantos contra cero. Marvin Ávila ha marcado el cuarto gol para la selección de Guatemala, y además ha anotado Matt Evans. En la etapa de complemento, el propio Holger colocó el definitivo cinco para Guatemala, mientras que por la vía del penal ha descontado la selección de Haití. Al final, Guatemala termina siendo la selección que más goles, terminó anotando a los caribeños, tomando en cuenta que México terminó ganándole cuatro tantos contra cero, y Panamá lo ha derrotado tres a uno. Así, Guatemala le gana el pulso a la selección de El Salvador, con creces se instala, al menos en ese parámetro, con el conjunto cuscatleco. Pero no la tendrá nada fácil, el conjunto nacional ha despertado a tiempo, eso sí, hay que advertirlo, no la pasó bien Guatemala contra Panamá, contra México dejó destellos de buen fútbol, aunque le cerró en algunos momentos el camino al conjunto local, finalmente terminó claudicando dos a tantos contra uno. Los Estados Unidos, los Estados Unidos es quizá la mejor selección de este certamen, ya se los advertía, tendrá que dejar esta ciudad de Irapuato, Guatemala, y trasladarse a León, no está tan lejos, para poder solventar en el Camp Nou del equipo de La Fiera la ronda de cuartos de final. Y les advertía que se vuelve a enfrentar Guatemala contra los Estados Unidos, porque recordarán ustedes que un año y medio atrás, Guatemala se ha enfrentado al conjunto de las barras y las estrellas, justamente en este proceso, en los cuartos de final, en el Estadio Nacional, y ha terminado el conjunto estadounidense quedándose con ese boleto a la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia. Así que hay optimismo, pero también hay una dosis de realidad, que Estados Unidos es el favorito, al menos eso ha dicho Marvin Cabrera en la conferencia de la prensa, y también lo ha dejado entrever tanto Olga Escobar como Marvin Ávila, y también ha dicho lo propio Fausto Delgado. Fausto Delgado, que hoy ha llegado a ser el titular de Guatemala, en reemplazo de Diego Bolaños, y este guardameta mundialista que estuvo allá en Argentina en 2023, pues ha sido muy eficiente, porque a pesar del holgado del marcador, los caribeños se le han atacado a Guatemala, y se ha mostrado muy seguro Fausto Delgado. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo consideraría que Delgado debería ser el guardameta titular ante los Estados Unidos, y pues ya saben ustedes la vieja frase de muchos entrenadores, equipo que gana debería de repetir. De hecho, en la etapa de complemento, ya con el marcador prácticamente asegurado, Marvin Cabrera ha realizado algunos cambios, le ha dado descanso a jugadores que, pues al menos se consideran estelares. Entre ellos ha ido al descanso Olga Escobar, quien ha marcado un hat-trick, y despertó a la hora buena a este muchacho del New England Revolution, del cual, pues se espera mucho fútbol, mucho fútbol en sus botines, para él en la Selección Sub-20 de Guatemala. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Irapuato, México. Vuelvo con ustedes, y acá estamos, con la alegría de siempre. Ganó, gustó, y goleó la Selección Sub-20 de Guatemala, 5 a 1. Manita, ante Haití. Saludos.